Luchar contra la despoblación, la mejora de la calidad de los servicios en el ámbito rural, la generación de oportunidades. Un fenómeno frecuente en Europa donde la tendencia a la concentración en áreas metropolitanas y al abandono en áreas rurales tiene mucho que ver con la calidad de los servicios que se prestan, con las oportunidades para que puedan germinar las iniciativas más innovadoras, más rompedoras, que permitan un mosaico profesional y de vida en el que junto con actividades tradicionales del ámbito rural como el sector primario puedan coexistir otras muchas cosas. Creo que hay varios aspectos fundamentales. Vivienda y movilidad y conectividad son fundamentales. En muchos de los pueblos pequeños el acceso a la vivienda es un problema porque no hay mercado de vivienda y es muy difícil establecer bancos de vivienda de alquiler público y esto es algo en lo que estamos trabajando con algunas iniciativas concretas como puede ser la rehabilitación de antiguas casas cuartel de la Guardia Civil o dotación de nuevo suelo y trabajo con los ayuntamientos. Movilidad y conectividad, he hecho referencia ya a movilidad y conectividad. Y servicios. Y servicios es una versión muy amplia de servicios. Evidentemente, consultorios y servicios básicos de atención primaria y hemos seguido con preocupación el cierre de algunos de estos servicios en una muy buena parte del territorio. Y escuelas, escuelas rurales y formación. Otra cuestión que también preocupa mucho y que se traslada con mucha vemencia es la atención a las personas mayores. Los servicios sociales de apoyo capitales en poblaciones que por definición tienden a tener un porcentaje de población envejecida mucho más alta.